Vives siempre solo Vives porque te falta valor Sufres tantas muertes Porque el miedo te venció Abres una herida para dar tu corazón Un sobreviviente del dolor Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pegar la vida Más que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables nada más Naces cada día si te vuelven a querer Mueres cada noche cuando te olvidan después Sigues esperando sin perder jamás la fe Un sobreviviente del ayer Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pegar la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables nada más Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pegar la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables nada más No es que no sepamos cuál es la verdad Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pelear la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables nada más Unas veces bien, otras veces mal Siempre hay que pelear la vida No es que no sepamos cuál es la verdad Somos vulnerables nada más